Ya y deja de patalear, mañana todo vuelve a comenzar Que corran todos los demás Yo sé que no hago todo bien, que me extrañas si no me ves Perdón me cuesta hacer Tengan cuidado, tengan cuidado porque lo tenemos rodeados Me preguntas por qué, que todo te reí Somos payasos o no Cada vez que pienso y me doy cuenta donde estoy Entiendo menos, nunca supe bien por qué Ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan bueno mi corazón Y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión Y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina Pero da la...